Muy buenas noches a todos, soy Manuel Arias y quería mandarles estas imágenes para decirles que había sido invitado por el festival para estar presente, tenía que estar presente hoy ahí. Que agradezco mucho la invitación, que dificultades en los planes de trabajo y cambios en la terminología del rodaje me impiden estar ahí. Que pronto estaré, espero asistir el año que viene o el siguiente y sobre todo darles las gracias, muchísimas gracias por la atención que siempre han tenido conmigo, muchísimas gracias, mucho ánimo para el festival, para que disfruten de buen cine. Y hasta muy pronto, que nos veremos ahí.